Buenas tardes. Tenemos noticias otra vez de encierros, no solo los encierros de San Fermín. En el Reino Unido, en Centro Europa, estamos a cinco minutos de que se produzca lo mismo. Parece ser que en Países Bajos está todo cerrado. No sé qué pasa exactamente en Alemania, porque ya que esto no dará abasto. Y me han dicho hoy que en este bello país, que es Inglaterra, Reino Unido, que ya sé que no es lo mismo, se anuncian ayudas para las empresas que tengan que cerrar por esto, etc. Yo tengo una opinión al respecto, que es lo que yo supongo que hay en la mente de los ayudadores estos. Que los ayudadores que ayudan, dando subvenciones, dando dinero para compensar por el cierre de las empresas o por los perjuicios transitorios de las empresas. Bajo mi punto de vista, lo que está sucediendo es que nos quieren habituar a este mecanismo porque en realidad el propósito final de todas estas iniciativas, aparte de conseguir que te pongas eso que se pone con una jeringuilla, el propósito final es arruinar explícito. Bueno, da igual, implícito, ¿qué más da? Las economías de los países con la finalidad de que todo el mundo, ya lo dije en otro vídeo, tenga que depender de una paguita del Estado y tú dices, pero bueno, una paguita del Estado, pero si cierran todas las empresas y no hay tributación, ¿cómo va a haber una paguita del Estado? ¿Cómo se va a financiar la paguita del Estado? Pues muy fácil. Se va a financiar con deuda pública, porque aquí, ¿qué más da que haya empresa o que no haya empresa? Habrá cuatro o cinco para seguir fabricando frigoríficos y tal, pero no más. No hace falta economía productiva, porque siempre todas estas cosas se pueden, digamos que se pueden resolver, se pueden financiar la paguita con deuda pública y la deuda pública es muy fácil, porque el dinero como no existe, sabéis, ¿no? Que el dinero no existe, es un cuento, es una invención. Los bancos lo escriben en una hoja de Excel y con eso ya fabrican el dinero los tíos y sacan el dinero de la nada. O sea que si a la banca Rothschild, o Rothschild, como se diga, se le tiene que pedir mil millones o dos mil millones o setecientos mil millones de trillones de billones, da igual, es que da igual, es que da igual. Estos tienen para eso y para más, porque como lo fabrican ellos, lo pintan, el dinero lo pintan, como el que pinta un cuadro, ellos pintan el dinero. Pues entonces ahí hay una fuente absolutamente inagotable y no importa que todo sea ficticio, mientras el sistema financiero este puerco, mentiroso o ficticio, se mantenga y le sigamos dando crédito. O sea que yo creo, yo creo, que todos estos cierres, los lockdown, que llaman los anglosajones, los ingleses, es algo que va a producir crisis económica, pero esa crisis económica es la que se está buscando para conseguir esa finalidad y que esas ayuditas que ya se está hablando por todas partes son el aperitivo de lo que viene. O sea que muy atentos porque creo que ya dije en un vídeo anterior que Rousseau, sí que lo dije, sí, es que me encanta este concepto, lo voy a decir otra vez, me perdonáis. Resulta que Rousseau, que sabéis que es uno de los tres filósofos que inspiraron la revolución francesa, decía que el ideal del ciudadano, que saliera la revolución francesa del burgués, el burgués pero en el buen sentido, el burgués como ciudadano libre, libre, era el pequeño agricultor dueño de la tierra porque él sabía que, dueño de la tierra, dueño de la tierra significa que tiene medios de producción propios y una economía autónoma independiente, que no depende de nadie. Entonces él sabía que la libertad política es un concepto que puede quedar hueco si no va acompañado de la libertad económica. En este caso, de la independencia económica. Entonces, si ellos consiguen cumplir su propósito, que es quitarnos la independencia económica, por más libertad de política que supuestamente creamos tener o que nos digan que vamos a tener en las constituciones, las leyes y todo esto, pues al final seremos un pueblo de ovejas sumisas y esclavas. Dejo hecha esta advertencia y dicho esto, pues me voy a mi casa. Vale.